Hola amigos, mi nombre es Enrique Brito y estoy al lado de mi esposa Ángela Castro, somos clientes y líderes de la compañía Global Intergoal. Son ya tres años en esta maravillosa compañía, recibiendo beneficios, resultados y lo mejor de todo, viajando el mundo. Así es, hoy nos encontramos en la bella ciudad de Medellín, en mi caso por primera vez la visito, al igual que nuestra tienda Global Intergoal nos visita por primera vez aquí en Colombia y sabemos que no va a ser la última vez. Así que únete, tú que estás allá esperando, digamos, respuestas. Únete, hoy es el momento, estamos en el mejor momento para emprender esta gran oportunidad porque oro es dinero real. Gracias. 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 Gracias.